¡Vamos a meter! ¡Vamos a meter la campanilla! ¡Vamos a meter! ¡Vamos a meter! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí van mareando! ¡Ahí van mareando los caballos! ¡Ahí van mareando! Yo tenía mejor la Rusia en la ciudad de Tabaneta, con las peladuritas de las olas a la orquesta. Pero hay que ver y ver y ver, tenía una maña, que siempre corcobiaba cuando lengua ya le alba. Pero hay que ver y ver y ver, tenía una maña, que siempre corcobiaba cuando lengua ya le alba. ¡Quieta! ¡Hurra! Porque corcobiaba, porque le falta el estribo, la cinta y la correa. ¡Quieta! ¡Hurra! Porque corcobiaba, porque le falta el estribo, la cinta y la correa. ¡Súbalo! ¡Ay, ay, ay! ¡Fasta la buena! ¡Ay, ay, ay! ¡Súbalo! ¡Cuando ves y te la perra entra, compadre! ¡Opa! ¡Está la buena! ¡Vamos con esto! Yo tenía mismo la Rusia en la beca, la garrocha, con las peladuritas de la cola hasta la chocha. Siempre le meto la Rusia y la luna, con las peladoritas de la cola hasta la chucha. Pero hay que ver y ver y ver con la maña, que siempre corcobiaba, cuando le pañales alba. Pero hay que ver y ver y ver con la maña, que siempre corcobiaba, cuando le pañales alba. ¡Quieta! ¡Burla! Porque corcobiaba, porque le falta el estribo, la sincha y la correa. ¡Quieta! ¡Burla! Porque corcobiaba, porque le falta el estribo, la sincha y la correa.